La verdad es que nos sorprendió este bonito monasterio de origen cisterciense. Su construcción se prolonga desde el siglo XII hasta el siglo XIV. Del conjunto de edificaciones medievales, aún hoy, permanecen la base de la iglesia, el claustro, la sala capitular, las celdas del castigo, el locutorio y la cocina, con una impresionante chimene.